La compañera María Laura Ramírez de La Matanza La compañera María Laura Ramírez de La Matanza La compañera María Laura Ramírez de La Matanza Con muchas ganas, con mucha militancia, con mucha pasión, con muchas ganas de hacer Y con activar este partido justicialista que a partir de diciembre A raíz del voto de todos los afiliados del partido, Fernando le tocó conducir Y para nosotros fue un desafío muy importante que llevó a la provincia de Buenos Aires Hoy en una responsabilidad mayor, como decía recién José A poder llevar adelante lo que nosotros venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires A lo largo y a lo ancho del país Así que para nosotros es un desafío muy grande Decidimos hacer hoy esta conferencia de prensa Para que quede en claro toda esta construcción Que estamos haciendo solamente como peronistas Porque solamente los peronistas tenemos un 17 de octubre Porque estamos convencidos Que mañana No solo se conmemora 69 años De aquel 17 de octubre Sino que estamos convencidos Que ser peronista y que la lealtad No es un candidato que dice ser frente a rejuntador Y que necesita decirle al vecino Que la foto le gusta o que me tiene que votar Porque me tiene que votar Acá el peronismo lo entiende a la lealtad Como esa lealtad que el pueblo Vivió en esa plaza Ese 17 de octubre Porque el general tuvo La capacidad De construir una Argentina Que es la que estamos viviendo hoy Y que esa lealtad Fueron Como siempre nos enseñó Que mejor que decir es hacer Y mejor que prometer es realizar Y es cambiarle la realidad A todos los trabajadores de la Argentina Eso fue el 17 de octubre Eso es lo que nosotros queremos reflejar Mañana en Moreno En una primera sección electoral Que ninguno que venga a hacerse mediático Nos va a llevar de vuelta en el 2015 Las intendencias De esa primera sección De la provincia de Buenos Aires Que siempre fue bastión peronista Porque la verdad Que el otro día Con los compañeros de San Fernando Nos dimos cuenta Que el vecino El vecino necesita de nosotros El vecino necesita De la juventud peronista Que los vaya a visitar Y que le diga Que el peronismo es este Que el peronismo Es como nos enseña Fernando ahora Que es un solo peronismo Que es el de todo Que lo tenemos que discutir Acá adentro Que el candidato a presidente O presidenta Sea peronista Que el candidato a gobernador O gobernadora Sea peronista Y que cada municipio De nuestra querida provincia De Buenos Aires Salga de estas filas Del peronismo Y que no nos vengan A engrupeir Que ellos son el peronismo Que son el nuevo peronismo Que son Que nosotros No le damos participación Y no sé Esto es un montón de cosas Que venimos escuchando Y que me parece Que nosotros Tenemos algo concreto Que es la doctrina Que es un partido Como decía el compañero Hoy Hubo una época En donde tuvimos Que acompañar a Néstor En el frente Para la victoria Pero que por una vez Por todas Creo que es una De las pujas Como rebeldes Lo tenemos que tomar Nosotros los jóvenes De volver a tomar Nuestro partido Justicialista Para ir a las elecciones El año que viene Y que me parece Que una gran enseñanza Nos dejaron Los grandes líderes Que el que es Verdaderamente Peronista No nos confundamos Que los ismos No nos confundan Que el que es Verdaderamente Peronista Deja la vida Por este movimiento Y por la Argentina Como lo dejó Evita Como lo dejó Perón Como lo dejó Néstor Como la salud Que dejó Alberto Balestrini Por la provincia De Buenos Aires Y como hoy Lo deja Fernando Filosa Y Cristina Muchas gracias Y si quieren Vamos con eso A nuestra información Gracias